Estamos listos ya en este Grand Prix, en la gran final Y aquí están los participantes, estamos viendo primero a Lore, Lore ¿Cómo estás Lore? Representando a las mujeres, venimos con todo, puros hombres Pero las mujeres vamos adelante De hecho ya nos pusieron aquí, si se puede, si se quiere, si se puede Cierro muchas felicidades por todos tus logros Lore Y se agradecía con mi equipo de trabajo, con Televisa Monterrey Que si tú das algo bien importante en mi carrera Y con la gente con su cariño ¿Lista para participar? Lista para ganar Muy bien, ya está Oigan, estamos viendo ahí unos globos que traen los carritos ¿De qué se trata esto? Se trata, mano, de que tenemos que dar una vuelta completa Después de una vuelta, vamos a estar reventando los globos El que dé las 15 vueltas con menos globos es el perdedor Alex, fiesta, vámonos Hello, aquí estamos con todo Y agárrense, porque uno siempre tiene el as bajo la manga Correcto, muy bien Ernesto D'Alessio, representando gente regia Representando gente regia, no muy buena la dinámica Me parece que ya con esta nueva regla Ya no nada más se trata de ver qué coche corre más Sino que también, pues, bueno, es el que cumpla estas 15 vueltas Con la mayor cantidad de globos posibles Eso me parece que equilibra un poquito Y va a poder eliminar las controversias que se han llevado a cabo en las carreras anteriores Muchísimas gracias, Alexio para presidente Gracias, gracias José Luis Agar ¿Cómo van a terminar las controversias? Este lugar, me pusieron al final No se rifate la vuelta, hombre Por favor, estamos empezando mal Está esto mal, señores No más se hacen locutores de ran Ya listos para la carrera, bien preparados Necesitas soltarlos Ah, no se vale Oiga, pues, estamos listos Mi mollo también está preparado para el banderazo Y son 15 vueltas En la primera no pueden reventar globos Hasta la segunda vuelta ¡Arrancamos! La gran final de este Grand Prix de gente regia Así es como arranca todos los participantes Ahí estamos viendo que la delantera la lleva Lore Lore Ahí es como estamos viendo que va avanzando El programa de... Está de pelos Y bueno Ahí muy cerca también va Manito D'Alessio va también cerca Primero, segundo y tercer lugar Lore, Manito y Ernesto D'Alessio A partir de este momento comienza el tronadero de globos A partir de ya pueden tronar globos Y acuérdense que el que tenga más globos Pues el que gana junto con los 15, las 15 vueltas Ernesto D'Alessio tuvo un problema técnico ahí Pero ya arrancó de nueva cuenta Y estamos viendo que la delantera la sigue llevando Lorena Cortinas Mejor conocida como Lore Lore Ahí está En segundo lugar lo lleva Manito José Luis agarra en tercer lugar hasta el momento Alex de Divos y Mascarín También van avanzando en eso Alesio va agarrando fuerza otra vez Pero se me hace que va a estar difícil que agarre de nueva cuenta el primer lugar Porque se retrasó durante algunos segundos por cuestiones técnicas Ahí estamos viendo a Lore que sigue avanzando Estamos en la tercera vuelta ya de cada uno de los participantes Lo que estamos viendo es que nadie ha tronado globos de sus contrincantes Todos llevan los globos completos Excepto Alex y Mascarín Que entre ellos se están reventando los globos Ahí estamos viendo doble diversión Lore también ya le falta un globo Lleva tres solamente Manito lleva los globos completos Aunque va muy lento el carro de Manito Ahí estamos viendo a Alesio con José Luis agarra que van peleando Uno a uno Ahí está Alex también Te Divos que por cierto Alex está haciendo una trampa ahí Porque no debe de tener los globos de esa manera Sino dejar que sus contrincantes puedan reventárselos Así es como estamos viendo Sigue la pelea Ahora Ernesto Alesio con Manito José Luis agarra con toda la tranquilidad del mundo va avanzando Y si vieron ustedes que en esta pista es donde uno se da cuenta Que realmente tienes panza porque te tiembla todo Hace ratito le dimos la vuelta ahí Te tiembla todo Ahí estamos viendo a Lore que sigue Continúa con los tres globos Ernesto Alesio Aunque va retrasado una vuelta Lleva los cuatro globos Ahí estamos viendo a Manito que también lleva los cuatro globos Al igual que José Luis agarra Pero José Luis agarra va un poco más lento Como si está teniendo problemas en cuestión de velocidad Con su automóvil En eso Alesio Como que de aquí se va a Tampico Porque lo vemos muy fresco Y los que siguen en la pelea de José Luis agarra Al igual que Mascarín Manito va en medio Ni quien lo pele Ahí está Siguen avanzando los participantes Vamos en la vuelta Vuelta número once Esta es la final Esta es la última vuelta La penúltima Ahí Lore tuvo problema técnico Ah no fue Lore Fue Alex Perdóname de Divos Siguen avanzando todos los participantes Parece que todos se juntaron en una zona de la pista Y eso bueno hace que se dificulte El desplazamiento de los vehículos Porque están chocando unos con otros Y además que se están reventando los globos unos a otros Ahí es como Ernesto Alesio se acaba de auto reventar Un globo tuvo un pequeño accidente Lorena Cortina también con toda la fuerza está tratando De desplazar a Mascarín para un lado Y bueno parece que entre Ernesto Alesio y Manito La situación ya es personal Porque se ve ahí como que hay un pique entre ellos Lorena Cortina optó por tomar ese globo Esta es la última vuelta Alex de Divos también está actuando en su última vuelta Ahí estamos viendo al fondo que Manito viene en contra Manito viene en contra No sabemos que haya pasado Pero tuvo un problema ya técnico Que tuvo que detenerse Rebota el vehículo de Ernesto Alesio contra la orilla Lorena Cortina lo empuja De esta manera Está terminando esta carrera Grand Prix Gente regia La verdad es que queremos agradecer a toda la gente Que nos estuvo siguiendo en todos los Grand Prix El primero que va llegando es José Luis Zagar Y aquí lo estamos entrevistando José Luis ¿Cómo está? Muy bien claramente En primer lugar como se pudo ver En las cámaras nos llevamos en primer lugar Primer lugar hasta el momento José Luis Zagar Estamos viendo El problema de José Luis Zagar Que vemos es que llega sin globos Lo reventaron con la mano Mascarín me reventó dos con la mano Y era con arma Allá están en las cámaras Allá están las cámaras que hizo trampa ¿Crees y consideras? Ernesto Alesio está reventando globos enojado A ver qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira Pero no nos dejan hacer el conteo original No mira Ya agarró otro globo de otro carro No puede ¿Qué sucede? No pues no sé qué sucede ¿Quién ganó? Lorena Tú eres muy imparcial No Leona está brusa A ver qué pasa Oye Bueno Sí Te voy a decir una cosa La Chapusa Cusa me dio la vuelta Ernesto Yo recuperé tiempos No sé quién ganó Pero yo Ahí están las cámaras Ahí están las cámaras claramente Debemos decirle que tenemos el primerísimo lugar Nos acomodamos de este lado por favor Vénganse para acá ¿En qué momento me rebaso? A ver Tenemos el primer lugar Es nada más Nos subimos por favor acá de este lado Son tan amables Señor Roberto Sánchez Producción Primer lugar Se lo lleva Lore 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 Primer lugar Segundo lugar Se lo lleva ¡Vá!